Altos de Miramar es un proyecto residencial de la constructora VIH que inició hace cinco años en la zona sur de Ibagué. Todo el proyecto se abastece de agua del acueducto comunitario de Miramar, pero desde hace unos días se viene presentando el corte reiterado en el servicio. Nosotros al momento no tenemos agua potable, tenemos un acuífero que a la fecha tiene un nivel de agua muy bajo, según la constructora, muy bajo y por eso el bombeo no permite. Ayer, por ejemplo, tuvimos sin agua todo el día porque trata de llegar, pero claramente las motobombas no funcionan. Flor Vega, copropietaria del conjunto, asegura que el IVAL no tiene cobertura en el sector, pero que la constructora buscó la manera de conectarse al acueducto comunal sin tener los permisos de concesión del agua entregado por Cortodima. El 21 de agosto del 2019 negó la concesión de agua. La constructora puso derecho de reposición y el 26 de diciembre del mismo año, el 2019, le negó la concesión de agua. O sea que nosotros aquí estamos tomando un agua ilegal. Esta situación ahora está afectando a más de 324 familias, pues el agua no llega. Además, Flor asegura que no han tenido solución por parte de las entidades e incluso ya se encuentra un proceso en las superservicios. Que a la fecha el juez, en octubre del 2021, dictó sentencia y se dijo que aquí se nos habían violado todos nuestros derechos. Imagínese el más fundamental, el derecho al agua potable y al saneamiento básico. Este es otro de los cientos de casos que en Ibagué reflejan la manera como se infringen las normas que regulan el abastecimiento de agua para proyectos de vivienda.